Muy buenas tardes, amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a hablar, por supuesto, del partido que acaba de culminar en la primera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub-20, Paraguay 1, Venezuela 1. Antes de comenzar, los invito a que leen like al video, que se suscriban al canal de YouTube y que, por supuesto, activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios o opiniones sobre lo que terminó pasando en el compromiso que se disputó hoy en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, normalmente el recinto del equipo La Equidad de la Primera División de Colombia, además de otros equipos que hacen vida en la Segunda División de dicho país. Venezuela arrancó con el once tipo, con el once ideal prácticamente que ha conseguido Fabrizio Coloccini en las últimas jornadas, Fran Carlos Benítez en la portería, definitivamente, lateral derecho Alejandro Covas, centrales Uzcategui y también el chico Carlos Rojas, lateral izquierdo regresó René Rivas, que no había podido estar en el último compromiso entre Chile por suspensión de tarjetas. En el medio campo, la única variante que también es forzada es la incursión de Emerson Ruiz por el suspendido Brian Ortega, en el caso de Emerson, acompañando a Telasco Segovia por las bandas Aleguis Peña, Néstor Jiménez, por el medio David Martínez y como delantero centro, también otro jugador que se ha ganado el puesto, es Brian Alcocer. Más o menos la misma estructura, regresa René y el otro cambio es forzado, lo de Ortega por Emerson Ruiz. Un primer tiempo de Venezuela muy positivo. Venezuela fue mejor que Paraguay en el primer tiempo, primer tiempo que finalizó cero por cero, pero en el cual seguimos notando un déficit creativo importante de Venezuela en tres cuartos de cancha. Llegando al área, se nublan las ideas y no se toman las mejores decisiones que puedan impactar en ocasiones de gol. Venezuela tuvo la pelota, tuvo ímpetu, tuvo actitud, tuvo ganas de atacar, pero con eso no fue suficiente para intimidar del todo al portero paraguayo. Ese es un aspecto que Fabricio Colochini debe trabajar profundamente, no fue el mejor partido de sus jugadores ofensivos, hablo de los extremos y del 10 David Martínez, que tanto Lewis como Néstor no terminaron de desbordar, no ganaron duelos individuales y cuando lo pudieron hacer en escasas ocasiones no eran precisos con los centros o no tomaban las decisiones adecuadas y eso obviamente repercutió en las escasas ocasiones de gol que generó la selección de Venezuela. Es importante también mirar el tema que en el segundo tiempo hubo un cambio de actitud importante en relación a la selección paraguaya. Los primeros cinco o seis minutos salieron justamente a demostrar que lo que había pasado en el primer tiempo era un accidente y justamente se encontraron con un gol en esa ráfaga de minutos de avalancha guaraní, un tiro de esquina, errores en la marca de Venezuela, algún rebote. Alejandro Coba también se le fue la marca del jugador Gilbert que terminó anotando el gol Gilberto Flores, el gol de Paraguay, minutos 50, 51, nada que hacer para francar los Benítez. Y a partir de eso vino una mejoría importante por parte, valga la redundancia, de Paraguay. Hacia esto Colochini reacciona con tres cambios, entra a Gerson Ronaldo Chacón, entra a Wickelman Carmona, el otro creo que fue Miki Romero, sacó a Lewis, sacó a Néstor y sacó a David, que más o menos va en relación a lo que les comentábamos, ninguno de los tres tuvo un gran partido. Quizás David, el más destacado, pero no es similar a lo que lo mostré en partidos anteriores contra Ecuador y contra Chile, igual Lewis Peña de rendimiento flojo el día de hoy. Néstor Jiménez sí me ha parecido relativamente constante, no le he visto grandes cualidades, más allá de que es un jugador luchador, le cuesta mucho ganar los duelos individuales, incluso en algunas ocasiones podemos ver que técnicamente no es uno de los jugadores más dotados. Los cambios creo que le ayudaron a Venezuela y finalmente ya al minuto 75, cuando incluso había ingresado Kevin Kelsey y también había ingresado Andri Vera para sustituir a René Rivas. Brian Alcocer, que viene siendo sin duda el mejor jugador de Venezuela, se fabrica un penalti, estando entre tres jugadores paraguayos, hace un enganche a última hora abriéndose hacia la derecha, que termina justamente un jugador paraguayo cometiendo la pena máxima, él mismo lo cobra y lo anota de muy buena manera, tres goles de Venezuela en el torneo, tres goles de Brian Alcocer y los tres vía penal, algo que demuestra lo que les estamos comentando, hay graves problemas para generar ocasiones de goles debido a poca creatividad que hay en las zonas ofensivas, tanto en la banda, con el medio de tres cuartos de cancha, cuando la Binotinto se acerca al área, se tuercen las ideas y no les permite a los jugadores tomar las decisiones adecuadas de cara al marco contrario. Yo decía en algunos otros programas que los rivales directos de Venezuela en este hexagonal final son Paraguay y Ecuador, este partido lo ideal era haberlo ganado por supuesto, pero como se dio en las circunstancias del partido, que se comenzó perdiendo y que hubo un laxo que parecía que se iba a perder, termina rascando el punto por la forma como se dieron, no termina siendo algo negativo, por lo menos yo lo veo de esta forma, el partido contra Ecuador sigue siendo clave, ese partido hay que ganarlo si se sueña con el Mundial de Indonesia y también ese último partido, muerte contra Colombia, seguramente tendrá bastantes creces, importancia, de cara a lo que va a ser justamente la participación Binotinto en el hexagonal sudamericano sub-20, mucha gente seguramente se preguntará porque estoy en el estudio típico y no estoy en Bogotá, tuve un problemita allí con el vuelo, pero ya esperamos estar de regreso en las jornadas del hexagonal final, pendientes de la Binotinto, de las declaraciones en el tiempo que estuve en Cali, en todos los partidos de la Binotinto, justamente por mis redes sociales Twitter e Instagram, arroba Mario Sánchez B, les pudimos llevar las declaraciones de primera mano, de Fabrizio Coloccini, de múltiples jugadores, prácticamente todos han pasado por nuestros micrófonos y hemos podido hablar con ellos, ya esperemos para la próxima jornada podamos estar allí nuevamente acompañando la Binotinto, recordando que la próxima jornada es el día viernes, en donde Venezuela enfrentará a Brasil, el 3 de febrero, el 6 de febrero será el siguiente compromiso contra Uruguay, el 9 de febrero contra Ecuador y el 12 de febrero ante Colombia, los primeros cuatro partidos en el Estadio Metropolitano de Techo y el último contra Colombia, a última hora y en el Estadio del Campín, el Campín que va a ser justamente el escenario que recibirá todos los compromisos de la selección Colombia, este Estadio Metropolitano de Techo donde se disputó el partido hoy, obviamente es un recinto más pequeño de 10.000 personas, pero por lo que pude ver y lo que me han comentado personas que estuvieron en el estadio, muy ordenado, limpio, pequeño, acogedor, con muy buena grama, e instalaciones adecuadas para la práctica del buen fútbol, así que esperemos que pronto la Binotinto pueda seguir cosechando puntos de cara a lo que es este hexágono al final, y lo próximo que se viene que es el Mundial Sub-20 que se disputará a mitad de año. Se comienza con un punto, pudo ser mejor, sí, pero pudo ser peor también. Urge, urge mejorar en zona ofensiva, urge anotar más goles, urge generar más ocasiones de gol y que no dependamos de los lanzamientos desde vía penal. Muchachos, nos vemos en otra ocasión, cuídense mucho, hasta luego. Hola amigos, ¿cómo están? Espero todo marche bien. Saben que tener un canal de YouTube y también manejar redes sociales como Twitter e Instagram es algo muy divertido, muy espontáneo, pero que lamentablemente monetizarlo nunca resultaba sencillo, sobre todo para las personas que no trabajamos en distintos medios como radio o televisión. Es por eso que he decidido dejar acá justamente diversos medios de pago para las personas que quieran, en su voluntad, sin ningún tipo de obligación, hacer alguna colaboración justamente para el mantenimiento y financiación de este canal y mis redes sociales. Sin más nada que decir, hasta luego y que tengan bonito día.